Una infección en el hueso hizo que perdiera la pierna desde hace cinco años. Rosalío ha superado las dificultades con terapia y una prótesis que recibió en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social de San Mateo Atenco. Aunque no tenía la pierna, ya me ocupaba yo mismo. ¿En qué forma? Porque gracias a mis terapias en Curis, ahí me enseñan mucho a hacer mis labores. Y sí, sí, son buenas terapias para seguir adelante uno mismo. Después de dos años de mejorar la infraestructura y capacitar a las personas que ofrecen la rehabilitación, esta unidad recibió su certificación. El DIF del Estado de México, a través de un programa de auditoría permanente, hace diferentes visitas a la unidad para verificar el estado del inmueble y que cada una de las personas que desarrollan actividades relacionadas con la discapacidad está cumpliendo con la parte normativa que le corresponde. Este año se han atendido a más de 23 mil personas en los diferentes programas. Atienden pacientes con terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicología principalmente. El proceso de mantenimiento en esta unidad es permanente para ofrecer rehabilitación de calidad. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.